Las manos en los bolsillos Las noches son eternas, del día mejor no hablar Y empiezas a preguntarte, ¿por qué ahora estás así? Empiezas a preguntarte, ¿quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti?